Bueno, el señor Tobillino... ¿Vamos cerrando, Richard? Sí, tenía un caco de gaseosas en Santiago del Estero. Es amigo del gobernador Zamora. Lo meten, lo van metiendo. Tapia lo lleva vicepresidente de Barraca Central. Vicepresidente de la nada. Y de ahí se lo lleva de tesorero a la AFA. Por eso estamos como estamos. Bien, cerramos. Gracias por la compañía. Ten Internacional, te quedás acá, caro amoroso. Chau. Gracias por ver el video. Y arrancamos TN Internacional de hoy con información que viene desde Colombia. Fíjense, esta es la imagen de las armas incautadas vinculadas al ataque a la aeronave, el helicóptero Black Hawk, en el que viajaba en horas de la tarde del día de ayer el presidente de Colombia, Iván Duque, junto a una comitiva que incluía al gobernador de Norte de Santander, que es justamente la región donde se perpetró este ataque. Laura Serrano es colega... ¡Gracias!